En este recorrido por Guatapé, Antioquia, salimos de la carrera 27A con calle 31, donde nos encontramos un alquiler de bicicletas de montaña. ¡Guyo! ¡Ele, hele! Volteamos por la calle 30. ¡Guyo! 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 Llegamos a la carrera 29, donde se contempla una casa de muchos años, donde el vecino con ayuda de una escalera se sube a cuadrar las tejas de barro tratando de arreglar la gotera y enseguida la casa vieja de bareque de portón alto y tres ventanas con rejas de macana ha sido reemplazada por una construcción de material de tres pisos con una fachada conservando la estética de guatapé y con algo de zócalo y eso sí muchos colores y diez ventanas con balcones regresamos a la calle 29 en el recorrido pasamos por donde termina la calle 29 del recuerdo con la pila de agua que la adorna y enfrente el museo histórico comunitario que fue convertido en un pasaje colonial el museo histórico comunitario de guatapé es una colección de objetos representativos de lo que fue y es la cultura guatapense en otras épocas allí pueden disfrutar de la historia y la cultura de los ancestros de la comunidad ubicado en la calle del recuerdo a una sola cuadra del parque principal volteamos por la plazoleta de los zócalos por una vía peatonal donde almacenes y restaurantes al lado y lado nos reciben con una buena atención el más reciente lugar para disfrutar de los hermosos colores que caracteriza al municipio de guatapé un espacio peatonal que conecta con la calle del recuerdo el parque principal y el malecón convirtiéndose en la ruta predilecta para los visitantes en el vino deMM les zij 어디 de color de esta hora que quieras un millirio me encantó mis続itos viva un millirio paúl pero gratuitamente pero ya no hay plata se con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.